Hola, hola Ay que creen gente bonita que acá en León se nos cayó el cielo Cayó un tormentón, pero tormentón Hoy me tuve que venir en un taxi porque miren Gracias a Kiki, a Kiki Una chica bien linda que bien amablemente Junto con Erika López, este... Bueno Erika López tuvo la iniciativa su esposo De mandarme una pantallita para mi casa, verdad Ya les había dicho Y luego Kiki, Kiki, este bien linda Ella vio que en la estética no tenía yo una pantalla Y dijo, te voy a mandar para que te compres una pantalla Para la estética, para que ahí tengas Pues que la gente se entretenga y así Y yo, tía, tía Carmen, ¿cómo está? Hoy te voy a comprar las velas Porque como que no hay luz Hoy te voy a comprar las velas Para, ya sabe para qué, tía Este, y les digo, miren Esta niña Kiki En realidad es este, Marce Flores Me mandó Y miren Me compré la pantallita para mi casa Gracias a Dios Gracias a Kiki La verdad, mil gracias a toda, toda la gente Que de una manera u otra Está conmigo Que me apoya Que ve Ve mis ganas de crecer Y me acompañan en eso Mil, mil gracias Elvira Martínez, saludos A mi tía Carmen Carmen Jiménez, saludos A Hipólita Ortiz Por supuesto A Sara Parker A mi sobrina Italia A mi sobrina Hola, hola de nuevo Saludos Mil gracias Sara Parker Sara Parker Dile a tu hermano Peter Que te haga una telaraña así Para que te proteja Para que te cubra Y no entren más virus a tu cuerpo Mamita Hay que cuidarnos Miren Hernández, saludos Magdis Flores, saludos Ricardo Arreola, saludos Y por la verdad Te mando un fuerte abrazo Y saludos desde California Mil gracias Señora Hipólita Señora Hipólita Miren También compré Unas extensiones Para la estética Y para la casa Para conectar la pantallita En la casa Y en la estética también Otra, miren Son dos Déjame les muestro Miren Son dos extensiones Que compré Muchísimas gracias La verdad A ellas Un beso Oli, oli Que lluvia, mana La verdad que hay un tormentón Aquí en León Pero tormentón Entonces Por mera necesidad Tuve que venirme En un taxi, gente Porque la verdad No, este No, no Bien fuerte Que estaba lloviendo Andalora Navarro Saludos Lux Fe Saludos Ay, me manda una flor Con un conejito Mil gracias El conejito Como que lo quiero agarrar Y no lo alcanzo No me acaba de llegar Muchísimas gracias Lux Fe Les digo Muchas gracias A toda, toda la gente Que de una manera u otra Están conmigo en esto La verdad Yo les agradezco Tanto cariño Que sin conocerme Este Pues me lo están entregando La verdad Mil, mil gracias Fer Jacobo Saludos Ay, que creen que ahora no puedo Mamá Ahí está Ahora, ¿a dónde vas? Voy para la casa, hermana Voy para la casa Este Ahorita voy ya para la casa Primeramente Dios Ahorita llego Y pongo las cortinitas Que muy amablemente Ay Perdón gente Me confié Y Ay no Mi teléfono se descalabró Les digo Voy a poner las cortinas Que muy amablemente Mi hermana Mi hermana Mayra de Los Ángeles Me regaló Para la cocinita Elodia Fonseca Mi prima Prima Fonseca Ahorita la acabo de ver A Elodia Eptasmania Saludos Rizzo Halliguel Hola Gran señora Hola Tercer lugar Hola Tercer lugar Mis fantasy Mis elegancia Hola Miren Está bien oscuro Ya se está oscureciendo Entonces mejor me voy a poner aquí Para que ustedes me puedan ver Miren el cielo Está todavía bien nublado Sigue chispeando Jessica Gomez Saludos a mi vecinita Elvira Elvira Martínez Nos caímos Como Ay no Si Se cayó Es que lo puse bien confiado Aquí en el parabrisas Yo dije Ay ahorita es mona ¿Verdad? ¿Cuál? Se me resbaló Me hubieras dado un ray Primo Ay prima Pues ya no te vi Es que fui A recoger la pantallita Y luego fui con Norma Porque fui a comprar la antena Y la Y Ay porque también compré una antena Miren Para Para Porque ya ven que yo en mi casa Pues no tengo cable Y compré la antena Para la tele Pues para ver la verdad Porque voy a estar como Acá en la Estética Y ahora le puse la antena A la A la estética Porque creen que el cable No me lo dejaron activado Me dijo el de Total Play Dijo no es que no te dejaron Activado el El cable visión Por eso no se ve Y luego vino mi cuñado Hoy a la estética Y dijo si Si es cierto No No está conectado Por eso entonces Tengo que ir Marisol Romero Bendiciones chulad Muchas gracias Madrina Este Ay no perdón Marisol Romero Te confundí con mi Me llamo Marisol Jazo Fer Jacobo Hola Hola Fer Daniel y Rey Hermosa saludos Tienes que repetir Que no gané Pero ahí viene Lo otro El que persevera Alcanza Que Dios les dé Mucho más Mil gracias Por todas las personas Que ayudaron a mi hermano Alias Marianita Mil gracias Semana Si la verdad Yo no me canso De agradecerles Nos tumbaste Ay me marié Ay no Laura Perdón Mil disculpas Laupadilla Hola hermana Martínez Juliana Soy desde Saltillo Coahuila Muchas bendiciones Saludos Saludos a todo Coahuila Yo tengo unos familiares En Torreón Es mi tía Genoveva Y mi prima Danaí Saludos a ellas Anaverta Hinojosa Vero Gómez Ay no Vero Gómez No 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 Se me cae la cara de vergüenza Contigo Cada que veo Que estas aquí Vero Mil disculpas Martínez Juliana Saludos Gracias a Michelle Me abandonas Gracias a Michelle ¿Por qué hija? Steven González Recuerden Recuerden Chicas Ahorita que veo Steven Que regresa La gran señora Regresa Bueno Andrés Ya tienes 30 Ya puedes estar En la gran señora También Regresa la gran señora Grandes premios Para las participantes Para la ganadora En los primeros lugares Grandes premios Suscríbanse Inscríbanse Al certamen La verdad Yo soy la reina Saliente Y a la que gane Pues yo la estaré coronando Ana Berta Hinojosos Saludos Hola Hola Martínez Juliana Soy fans Desde que veo tus videos Tienes muy buenas Mil gracias Mil mil gracias La verdad Yo soy bien agradecido Con Dios Con la vida Por supuesto Con mi madre Que yo sé que desde el cielo Ella me bendice Me sigue bendiciendo Por muchas cosas Por muchas cosas Mi madre está conmigo Mi niña mala Mi niña mala ¿Por qué dice Tu niña mala Y es mi niña mala Esta niña también Mil gracias Por tu apoyo Hija bonita La verdad Ay no Yo no sé que haría La verdad Sin todos ustedes Yo le estoy echando Muchísimas ganas Al negocio Hoy tuve que dar El depósito Ya lo di Gracias a Dios También gracias Al apoyo De muchos de ustedes Ya di el depósito No otra vez Quise dar la renta Pero espero que En estos 15 días Que faltan Pues la junte La junte Para no sentir La necesidad De pedir La verdad Laura Hernández Señora bonita Saludos Saludos a Laura Hernández Estefany Fonseca Mi sobrinita bonita Saludos Bueno es que es Fonseca Bueno aparte de que es mi sobrina Y la quiero mucho Es hija de mi prima Eli Con mi prima Elizabeth También yo tuve Yo tuve mucho acercamiento De niños En el live De YouTube Hace rato Cierre su cristal Por favor Si nos vean A bañar Exactamente Un charco Si si Que le hiciste A la señora Mario A cual señora A cual señora Hermana Este en la tarde Peiné a una señora Hice un peinado Y quedo encantada Ella me la mando Su hija Una seguidora también Y la peiné Y luego la hija Ella me agradeció Este Ay gracias Dejaste ahí Bonita mi mamá Entonces Ahorita ya me regaló El taxista Porque bajé el vidrio Y es que la ciudad Está inundada Y cualquier carro que pase Pues nos va a bañar Ponte cubrebocas Y déjame lo pongo Tienes razón Porque como Como estamos encerrados No hay que bajar La guardia Gente la verdad No hay que bajar La guardia Tienes razón Andrés Disculpa Les digo gente Que Au Au Ay un señor Se atravesó Bien Ay que bárbaro Que imprudente Y luego le echan La culpa al taxista Bueno gente Les digo Este Ya di el depósito Gracias a Dios Este vamos bien Hasta ahorita Yo sé que poco a poco Mi negocio va a ir dando Para todo Para todo Yo le pido a Dios Que no me suelte De su mano El jamás me ha soltado De su mano Siempre me ha mantenido ahí Y la verdad Yo estoy bien agradecido Con eso Con eso Con mi Dios Porque Porque a mi me bendice Me bendice Y mi madre Desde el cielo También me cubre De bendiciones Ella Ella todos los días En la mañana Cuando yo iba a trabajar Me bendecía Me daba su bendición Y su bendición Me sigue alcanzando Hasta el día de hoy A la que dices Que que pena Ay no Es que Esta señora Vero Vero Gómez Es una amiga mía Es una clienta Aparte de amiga Es una clienta Que muy amablemente Me prestó Me prestó 500 pesos Y hay que ponerle El paguito Cada ocho días De 50 pesos Y ya van 3 con hoy Que no se los pongo Ay Vero Discúlpame Pero Pero Ay no Ando todo vuelto loco La verdad Pero ya te los voy a dar Que acabo Ya son los últimos Y yo te los doy Hasta juntos Verito Nada más este Ven Ven a mi local Ay Vero Ay Gela Me hiciste que me sonrojara Hermana A donde vas amiga Me dice Daniel y Rey Daniel y Rey Un beso A Daniel papacito Y mariquita Pues bien chula Este voy a mi casa Que es la tuya Acá Leon 1 Ya sabes bebé Berenice Cabrera Un beso Un beso hermana Quiero mandarle Un saludo muy afectuoso Un abrazo muy muy cálido A Erika López A su esposo Armando A mi tío Armando Villegas A la señora Brenda Méndez A Laura Bermúdez A mis amigos Que viven de aquel lado Que son este Gustavo Jaime A Rafael Escobar A la Lalis Ahorita está en un evento La Lalis Recuerden Que para banquetes Con Lalo 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 Es especial en eso Y precios muy accesibles Lalo Lo encuentran en Facebook Como Lalo Jaime Eduardo Contreras Lugo Quiero mandarle un saludo A mi hermanita Claudia Solano A Patty Solano A Witches Martínez A mi prima Juanita Fonseca Que vive allá en En Virginia creo O en Las Carolinas O en Las Carolinas Ana Berta Hinojosa Las gracias de mi parte Mil besos a mil besos Mil besos a mil besos A mil besos mamita María Martínez Hermosas mil besos Ángeles perdón No sabía De que hermana Que no sabías Patty González Ay Patty González Déjenme les cuento Gente La voy a quemar a Patty Patty González Fue mi novia Por insistencia Yo en la secundaria Yo ya tenía bien definido Lo que era Pero igual Lo ocultaba Por lo que les comentaba Lo que les he comentado Por los malos tratos En mi casa Por Por todo Por todo el rechazo Por toda la opresión Y por todo Este Pues si por todo Lo que yo vivía en casa Yo tenía miedo A externar En realidad Mi sexualidad Y la verdad Este Yo 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 por cubría Bueno Yo estaba bien definido Pero esta niña Patty Así insistente Insistente Que quería ser mi novia Y que quería ser mi novia Que yo le gustaba Y que estaba bien guapo Y que sabe que Y total que dije Bueno vamos a ser novios Y fuimos novios En primer o segundo De secundaria Entonces a mi eso Como que me daba El 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 De que en mi casa No me estuviera así Como molestando Porque ya tenía novia Pero en realidad Era como para cubrir Apariencia La verdad Listo Halliguel Ah muchas gracias Francisco Llamas por el perfume Ya ahí está Tu 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 Agradecimiento Andrés Mil gracias Cuando hagas un like Me toca estar ahí Ahí le digo Claro que si Andresito Nadie Se regresa Hasta el último Antes de las torres Nadie Blanquito Big Hola Hoy Había visto en vivo Hice una en vivo Temprano Ahí en el local Y luego hice una en vivo Para youtube Y ahorita pues aproveché Que vengo aquí en el carro Pues para hacerles otro Verdad Nadie Blanquito Big saludos Jazmín Garibaldi Rivera saludos Cada que escucho Garibaldi Me acuerdo de mi etapa Cuando yo subí En la ciudad de México No en la primera Bueno en la primera etapa Cuando yo me fui para allá Yo me fui la verdad Este Magdalena Margarita González Saludos Yo en México Este La primera vez que me fui Me fui trabajando Pues legal Bien Era una estética Y la segunda vez que me fui Ya me fui yo presa de la droga La verdad este Y trabajé en la prostitución Allá en la ciudad de México Y yo estaba en la plaza de Garibaldi En el de Rivapalacio Ahí vivíamos La verdad Todo lo que ganábamos Todo se iba para la droga Porque yo estaba Yo era preso Presa de la droga Y la verdad honestamente Yo le agradezco a Dios El cambio que hay en mi vida Porque Porque por fin Este Pues pude hacerlo a un lado Y ahora veo Veo para un futuro Veo para adelante Mi madre se fue Se fue contenta Se fue tranquila Sabiendo que yo ya estaba bien Bueno que un enfermo alcohólico De drogadicto Pues nunca va a dejar de ser un enfermo Verdad Necesitamos el tratamiento Que es de por vida Que es asistir a una junta Y ya estoy en eso Para empezar a pegarme nuevamente A un grupo Porque si es muy necesario Te libera Te ayuda de muchas cosas Yo les decía en la tarde Que el programa de AA Es un programa 100% espiritual Que te habla del amor Del amor al prójimo Y del amor obviamente Que tienes que tener A ti mismo Entonces en base A ese amor propio Pues es lo que te motiva A salir adelante Y yo gracias a Dios El día de hoy Me estoy teniendo Un poquito de amor O mucho de amor La verdad Y con el cariño Y con el cariño de todos ustedes A mi me motivan A seguir adelante A echarle más Más plus a la vida Y ver todo de manera positiva Y ver todo de manera positiva Si el cielo se ve gris Se le sale una Y ahora por esta primerita Se regresa Se regresa Para que agarre la siguiente cuadra Y voy hasta allá ¿Verdad? En honor a este Ay gente Yo siento que ni me ven En honor a Al sagrado corazón de Jesús En junio se celebra Al sagrado corazón de Jesús Y ya saben Que aquí en Guanajuato El templo expiatorio Es el que está consagrado Precisamente al sagrado corazón de Jesús Ahí son niños Como dueños de la calle ¿Verdad señor? Y ni como decirles nada Porque luego nos apedrean Si ya todo derecho Hasta antes de llegar al Telles Entonces gente Pues yo ya voy llegando A la casa de todos ustedes Que es la casa que dejó mi papá Ya no voy a decir mi casa Porque todas dicen que es de ellas ¿Verdad? Este A la casa que dejó mi papá A donde yo vivo Y ahorita voy llegando para allá Entonces este Ahorita llegando Pues voy a entrar al baño Gente Porque la verdad Vengo bien apurada Vengo bien apurada Ya ven que yo los meto hasta la cocina Pero al baño no los puedo meter Porque Ay no Pues que pena La verdad Que pena Que vayan a ver mis miserias Ustedes no tienen necesidad De andar pasando ascos Ni vergüenzas Ni humillaciones Ni mucho menos La verdad gente Yo les agradezco todo Ahora volvemos a hacer otro en vivo Para que me vean Este Ahí en chinga Poniendo las cortinas Ahí ya puse las de las ventanas Ya cambié las de las ventanas Ya las puse Y ahí donde está ese No estacional Mire señor Ahí me puede dejar por favor Entonces yo ya llegué Aquí a su pobre casa Déjenme bajar la pantallita Muchas gracias señor Déjenme bajar la Si ya le pagué Le di 110 Siempre tengo la costumbre De pagar luego Luego Gracias Oye señor Ya me pagó Pues ya le pagué Que quería que le pagara otra vez Les digo Me vine por mera necesidad En taxi jóvenes Y señoritas Señoras y señores Porque Pues traigo la pantallita Y luego traigo la otra bolsa Y luego traigo mi bolsita Y por eso tuve que venirme en taxi La ciudad se inundó Y me cobró bien caro Y ahorita llegando Me dice Que si ya le pagué Ay pues claro Que ya le pagué Tampoco me iba a traer O me iba a bajar yo así Bien cínica Ay no ya me voy Verdad que no gente Miren Mandé cortar el pastito Mandé cortar el pastito De aquí de su pobre casa Porque ya estaba bien crecido Con las lluvias Con las lluvias Este Pues Ay crece Crece la maleza Crece todo eso Y se ve bien De por si la casa Parecía que estaba abandonada Y con las hierbas Bien crecidas Pues más Entonces así poco a poco Le voy dando vida A esta casa Y me motiva Me motiva Ya si llego Con gusto a la casa La verdad Porque un tiempo de mi vida La verdad Que yo no quería Ni llegar aquí Yo no quería Ni llegar aquí Yo estaba totalmente En depresión Vivía Vivía presa de la droga Y no Au Se cayó su tele Ven ve ya Ya llegué Aquí estoy Mari Dulce Miren 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 la fiesta La fiesta Que esta niña me hace Cada que llego Me hace una fiestota Me hace una fiesta Ay tan preciosa Ay tan preciosa Ay tan hermosa Me hace una fiesta Mi niña Cada que yo llego Aquí a casa Ay tan bella Tan agradecida Miren se me cayó La pantallita Ahorita la voy a poner Ay Ahorita la voy a poner Los voy a meter aquí Hasta Hasta el fondo De la casa Miren Esa es la pantalla Que la gatita Me rompió Entonces por De ahí nació De ahí nació Que Armando El esposo de Erika López Este Tomara la iniciativa De De mandarme Una pantalla Esta pantalla Esta Esta estrellada Y ya Y ya la verdad Pues no se ve Nada más se oye Miren Prendí la luz De afuera Si se acuerdan Y ya se apagó Como que mi papá Se enojo Bueno gente Yo la verdad Me despido De este en vivo Yo me despido De este en vivo Este Porque me ando haciendo La verdad Me ando haciendo Ahorita ya que Está instalada la tele Ya que miren Ya puse las cortinas Como les decía Ya puse las cortinitas Puse estas cortinas Nomás que pongo esto aquí Porque luego siento Como que se asoman Y puse esto ahí Pero ahí está ya La cortina que me dio Mi hermana Aquí está la otra Cortinita ya también Puesta Y Ahorita voy a ponerla De aquí de la cocina Lance Castillo Saludos Isabel Álvarez Saludos Ya llegué a su pobre casa Ayer ya les había dicho Que me habían Que iba a adoptar Otra perrita Pero que se fue Que se les fue Y le había comprado Su carnita de cachorro Pero pues ahora Se la voy a dar a la bella Ahora va a ser la ganona Yo la verdad Yo me despido gente Porque yo ya no aguanto Yo ya no aguanto Les pido una disculpa Por esto Pero ya no aguanto gente Ya estoy así La tengo ya así Miren En la en la puntita Gente bonita Yo me despido Yo me despido Y les dejo esta imagen Con nuestro Cristo De fondo Este Agradeciendo su preferencia Agradeciendo que estén Conmigo Ay no Ya no supe Cómo regresarla Allá estoy Agradeciendo que estén Conmigo Yo les agradezco Todo Todo lo que por mí Hacen Que Dios les siga Bendiciendo A ratito A ratito Nos volvemos a conectar Nada más termino De hacer de así Padre y todo De la Popis y demás Y ahorita volvemos Yo ahorita regreso No se me desesperen Verdad